Las moscas de ñaca, ñaca, voy a dar plata todo el día. Así, gracias por la analogía, no es cierto, mi querido. Pero ¿a poco no? Las moscas, así le decían a una persona, la mosca. Se despertaba, se tallaba sus manitas y esto era todo el santo día. Día, dar lata. Esto es Aquí en Confianza. Comenzamos. La fábrica del éxito. Usted perdone por aquello de las moscas, pero si nomás te di las manitas así. Mientras no se piense que yo como lo que comen ellas, todo está bien. No, 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 ¿cómo crees? Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias, hola, hola. ¿Cómo estás, Amelia? Es que empezaste diciendo que bueno, que se va a poner bueno aquí el leito con la sormón. Yo ya estoy preparada con aquí el cojín para cualquier cosa. Un poco es la idea, un poco es la idea. Pues el tema es sencillo, vamos a trabajar un poco sobre lo que realmente somos como seres humanos. Hay una cierta antropología que subyace a cada especie y nosotros como especie también tenemos eso. Entonces, definamos con claridad para no meternos en cintura, como dicen, problemas, que existe la identidad biológica, que es lo que te da el nacimiento. Existe esta identidad sexual, que es algo que ahora podemos elegir, porque antes no se podía elegir. En la época en la que yo era adolescente no tenías como muchas elecciones, o sea, era así. Y existe el rol, que son también totalmente distintos. Entonces, vamos a platicar sobre lo que es en sí la identidad biológica. Es decir, que existe dentro de la biología del hombre y de la mujer que sí nos hace diferentes, aunque queramos igualarnos. O sea, en realidad sí somos iguales en dignidad y yo diría que álmicamente somos exactamente iguales ante los ojos de nuestro creador. Sin embargo, también hay que reconocer que el hombre está dotado de una cantidad superior de testosterona. Y ahí está la hormona con la que vamos a empezar el pleito. Porque esta hormona lo que nos hace a los varones es tener un líbido constante. ¿Qué significa eso? Que el macho, el hombre, no el macho mexicano, que quede claro, estamos hablando del varón. Ajá, hembra macho. En términos generales siempre tiene deseos de reproducirse, o por lo menos del acto de reproducción. Es decir, a un hombre no hay que rogarle tanto. No hay que llevarlo a cenar. No, ni llevarle flores. Así es. Ni hablarle bonito al oído. Es parte de la testosterona. O sea, la testosterona en el hombre enciende en una forma muy rápida todos las alertas cuando se trata de una relación física. Entonces, el caso de la mujer. Nada que me duele la cabeza, estoy cansado. Los niños tienen mucha lata. Yo creo que sí existen hombres que salen con eso, la verdad, hoy, pero ya es una cuestión de... De no quiero por ti. Yo pienso que es más bien una cuestión de identidad o de rol, o sea, ya de cómo lo quieres tú vivir. Que no tiene que ver tanto con la identidad biológica, o sea, tu biología te dice... Vas. Vas, 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 listos y vas. Así es. En el caso, por ejemplo, de la mujer, tenemos la oxitocina. Esa es la hormona real de la mujer. Todo el mundo pensaba que era cualquier otra hormona la que regía. Estrógeno. Sí hay de eso, pero en realidad, en realidad es la oxitocina. Esa, todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos testosterona y oxitocina. Todos. Si no, los hombres no nos podríamos relacionar si no tuviéramos oxitocina. Sin embargo, nuestro balance hormonal es distinto. Ese es el tema de la guerra. El problema es que cuando queremos equipararnos, pues obviamente una mujer no tiene líbido constante. La mujer tiene un líbido discontinuo. Entonces, en algún momento, pues sí, puede decir, no tengo ganas. Y en verdad, no las tiene. En este caso, el varón se enfrenta a cómo va a ser, eso no es posible, hay molestia incluso a veces. No se comprende. No se comprende. Como yo sí y tú no. Así es, ¿por qué? Porque, pues desde nuestra biología, ordenan las hormonas. Y en realidad hay una frase triste, pero real. Hormona mata a neurona. Y esa es la verdad. En el hombre. A veces, mandé, yo creo que en todos los casos, pero tiene mucho que ver cómo haya sido educada o educado en el rol. Un hombre bien educado en el rol, en el rol masculino, femenino, o sea, en ambos, de alguna manera es un hombre caballeroso, es una persona, incluso existe un término, escuchemos cuando dicen, ese hombre es una dama. ¿Cómo es que un hombre es una dama? Bueno, porque es un hombre muy relacional, muy educado, que da mucho lugar a la mujer, que tiene paciencia para este tipo de temas, por ejemplo, como el de la biología directa. Bueno, esa es una cosa. La testosterona hace que los hombres seamos clasificadores. A los hombres nos gusta clasificar, no nos gustan las cosas que no podemos clasificar. Entonces, el carro es el carro, la pareja es la pareja, la familia es la familia, la diversión es la diversión. Saben dividir. Y tenemos eso muy separado. Nunca mezclamos un tema con el otro. Hay incluso un terapeuta que hizo un estudio que decía que tenemos como una serie de cajitas en donde vamos guardando una serie de información. Y que esa información no va a mezclar. Entonces, imagínate para mí cuando mi pareja me dice, oye, abrieron un nuevo restaurante en Bernardo Quintana, ¿no? En una calle de aquí de Querétaro, para los que nos escuchan fuera. Y yo digo, ¿y quieres ir ahí? No. Ahí empieza mi cerebro a decir, acá, ¿qué hago con esta nota, no? O sea... Ya tengo la información de lo que me abrieron y ahora qué. Y a ti te gusta ese tipo de comida o... No, nada más hacer un comentario, ¿no? O sea, cosa que los hombres requeriríamos entender que nunca una mujer hace un comentario por hacer un comentario. A eso iba. Eso es algo que... A lo mejor él no es un... Claro que quiere ir. Quiero esperar mi invitación. Así es. Que salga de ti. Lo que ocurre es que ese dato va a ser examinado en un par de semanas y ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque la mujer con su oxitocina no es clasificadora, es relacional. Es hundir raíces y hacer una relación con el otro ser humano. En cualquier lugar, en la escuela, en la familia, en la pareja, es te quiero conocer. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Hay una canción, creo que de Arjona, que dice, dile que no y estarás diciéndole que sí. Y las mujeres somos un poco así, ¿no? Pudiera ser. Quieres ir, no, no quiero ir, pero en el fondo, claro que quiere ir. Claro, estás en espera de la misma. Lo que pasa es que hay que leerle, ¿no? Hay que saber leer. Y en este caso, la mujer todo lo tiene conectado a la emoción. Y está bien, pues, es parte de la oxitocina. Es totalmente emocional. Por eso, una mujer sí nos puede decir, hace dos años tú me dijiste tal cosa, y nosotros abrimos los ojos en sorpresa y decimos, ¿cómo te puedes acordar de eso? No, y te decimos si fue en la mañana o en la tarde. Ah, claro, claro, por supuesto. Claro, para traer. Porque está ese conocimiento, háganme cuenta que ustedes tuvieran sus cajitas, pero conectadas, por adentro. Todas están conectadas. Con cables, entonces, la familia está conectada con quién soy yo y con la diversión, y está conectado todo contra todo. Y si tú hace quince días me hiciste algo que me dolió, ¿cómo pretendes tener una relación hoy? No, o sea, no, yo todavía tengo aquello conectado. Así es, así es, porque hay un tema emocional. Y la emoción puede durar mucho más tiempo que el recuerdo. Y el hombre tiene un recuerdo. ¿Te acuerdas que te dije tal cosa? Y yo, francamente, ya no. ¿Cuándo me lo dijiste? Ah, ya hace como seis meses. ¿Cuándo me voy a acordar, no? O como seis años. Sin embargo, en caso de una mujer, la oxitocina sí logra eso, ¿sabes? Entonces, la mujer tiene esta idea, porque el hombre sí tenemos un espacio donde no pensamos en algo. Hay que reconocerlo. Nos podemos quedar viendo algo por un tiempo, y entonces se acerca la mujer y nos dice, ¿qué estás pensando? Te gusta. Y nosotros, nada. ¿Cómo no? No puede ser que no estés pensando en nada. ¿Cómo no piensas en nada? No. De veras no. De verdad. No pueden tener la mente en blanco. Es parte de la testosterona. Ahí te va. Ni bien ni mal. Hay un poquito de historia. Esta es historia, historia, ¿eh? Sí. Íbamos por un mamut. O sea, quiero que lo entendamos así. Desde allá viene. O sea, desde ahí se gesta esto que subyace en nuestra antropología. Es que íbamos por un mamut, íbamos caminando al mismo tiempo, porque cuando algo se salía de ritmo, era un depredador. Y en ese entonces, un depredador era un dientes de sable. O sea, no era cualquier depredador. Entonces, el hombre caminaba en la búsqueda del animal en conjunto al mismo tiempo. Por eso el hombre puede mantener un bit, y con un bit es muy rápido engancharlo. Tú le pones a un hombre un tun, 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 y luego empezamos todos. O sea, sí, es parte de nuestra biología. El cazador. Así es. Entonces, estamos cazando. Estamos enfocados en el mamut. O sea, te podías morir de un mamutazo. Entonces, imagínate estar acá viendo al mamut y estarlo atacando. Y llegábamos, después de haberlo ya matado con tiempo y cortado con piezas del mamut, a donde estaban las mujeres y los niños. Esto no fue elegido. No había una sociedad que dictó que el hombre era el proveedor. No había nada de esas creencias. Simplemente las mujeres no podían con el mamut. Era simple, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hombre llegaba y se sentaba frente al fuego. Y lo que hacía en el fuego era desenfocarse. La testosterona tiene la obligación de llevar al hombre a enfocar, desenfocar, enfocar, desenfocar. Y con este desenfoque logra descansar. Si un hombre no se desenfoca y todo el tiempo tiene que estar enfocado en algo, de verdad, el desgaste es enorme. Cosa que en la mujer no se requiere. Porque la oxitocina no es de enfoque-descanso. La oxitocina es emocional. Entonces, sí, el hombre sí tiene un momento de desenfoque. Y cuando vemos que el hombre agarra el control de la televisión y está cambia y cambia y cambia, no está viendo algo. Está viendo la variación de la luz. La variación de la luz como en una fogata. Como en una fogata. Desde allá viene, imagínate. Entonces, sí, tiene que ver la hormona para gobernar un poco los procesos entre el hombre y la mujer. Y en este caso, la mujer se guía más por la conexión, por el cómo soy amada y el cómo me siento amada. El hombre va más por el lado del significado. Cómo soy reconocido, que es muy distinto a ser amado, y cómo me siento reconocido. Entonces, una mujer que realmente quiere al lado a un hombre y lo quiere casi que comiendo de la mano. De la palma. Debería de decirle cosas que le hagan sentir reconocimiento, porque la testosterona es eso. Es reconocimiento. Es decirle, eres el mejor hombre, eres el más valioso, eres un buen padre, eres un buen amante, eres un tatatata, lo que sea. Y se van a dar cuenta que el hombre levanta el pecho, se siente orgulloso, está como en esta línea de desempeño, de sentir yo soy valioso. Eso es el ser macho, realmente, viene de nuestra biología. Y claro que la mujer está por el lado de la conexión, que es una de las motivaciones del coaching básicas, fundamentales, de las seis motivaciones. Va más por el lado de la conexión. El sentirse única. El que yo le pueda decir a una mujer, tú eres la única persona en mi vida importante para mi rol de pareja. Y si no existieras tú, yo estaría solo. Es muy probable que yo no me hubiera casado porque no me concibo sin ti. Ese es un discurso totalmente... No, ya cayó, redondino. Ese es un discurso totalmente conexional. Es decir, podemos conectar a la mujer cuando le hablamos en este término de eres la única, eres la persona para mí. Es con quien yo he elegido vivir mi vida y con quien yo realmente quiero vivir. Ese es como parte de la conexión más profunda. Y la mujer se siente conectada a eso. Cuando se rompe la conexión, porque el hombre está metido en el trabajo, enfocado en la clasificación y en el no, es que me van a correr. Y la mujer está metida en otros temas que no le significan, soy amada, soy tomada en cuenta, es cuando vienen las primeras discusiones. O sea, ni él lo es reconocido, ni ella se siente amada. Así es, así es. Entonces, ¿cómo va a haber una buena relación de pareja? Porque tú nunca estás. Entonces, mi reconocimiento es negativo. Es que, mira qué panzón te pusiste, achú. Y mira, es que tú no me cuidas, tú no estás nunca en la casa, no te haces cargo de los niños, no me estás colaborando en la educación de la familia. Y ese es un reconocimiento totalmente negativo y el hombre envejece con ese tipo de reconocimiento. Y en el caso de la mujer, pues también el no sentirse amada, el no sentirse tomada en cuenta. Y ahí aparece una figura que, perdón, pero es guerra, los amantes. O sea, cuando el hombre que recibe un significado negativo todo el tiempo en su casa no alcanza, no sirve lo que estás ganando, no eres suficientemente un hombre, y llega y te dicen, oiga, qué bien se le ve esa camisa, señor, qué bien se le ve esa corbata, hoy se ve usted muy bien. Pues ese es un reconocimiento de dónde lo está obteniendo de afuera. Claro. Y las mujeres también. En este caso también es eso, ¿no? O sea, que hay alguien que las trata con afecto, que hay alguien, el vecino que sí las trata con afecto, que les arregla el lavadero, que les conecta la televisión, ¿verdad? Es cierto, o sea, es una persona que está haciendo en alguna forma conexión porque les atiende con afecto. Entonces, sí hay una cierta guerra porque cuando llegamos, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Un minuto, sí. Cuando llegamos a una fiesta, los hombres no necesitamos platicar, es la testosterona. Un hombre no le platica a otro sus cosas a menos de que piense que el otro le puede resolver algo. La mujer sí. La mujer requiere platicar, requiere contar y no me digas cómo te fue y se llama canasteo. O sea, le estamos canasteando información. En el caso del hombre, salimos y me dicen, ¿sabes qué? ¿Conociste a Mario? ¿Quién? El que estaba al lado de la tele. Yo no me acuerdo. O sea, francamente, yo no me acuerdo, ¿no? Entonces. Vamos a una pausa, pero vamos a regresar porque este pleito no se ha terminado. Ahora sí a sacar las vueltas de voz es el momento, señora. Por favor, ponche un bag. Muy bien. Esto va de regreso. Si usted quiere participar con nosotros, llámenos 442-238-5255. Aquí en Confianza regresamos. Estamos en la guerra. Bueno, es una guerra hormonal, creo, del tema de hombres y mujeres. Es que hay de todo en la viña del señor. Hubiéramos transmitido este corte. Estuvo buenísimo, señor, ahí en casa. No, porque saben que cada quien habla como le fue en la fecha. Sí, claro. Y una golondrina no hace verano. Entonces, sí creo que el tiempo que estamos viviendo es diferente a lo que vivieron nuestros papás y nuestros abuelos, donde a lo mejor los roles estaban muy marcados y nadie se salía de ese rol. Y se respetaban. Se respetaban. No había manera de dudarlo. A ti te tocaba esto como mujer. Y a ti esto como hombre. Hoy en día ya no. Pero ahí estamos entrando al tema de rol. Sí. El rol es totalmente diferente. Y seguimos con la biología. A la identidad biológica. Ok. O sea, la hormona realmente te da una configuración. Sí. Esa es la configuración biológica, claro. O sea, tú no puedes desprogramar tu configuración. O sea, por mucho que elijas una identidad sexual distinta o por mucho que elijas un rol distinto, tú no desconfiguras para nada lo que, o sea, tú a la célula no le puedes decir no produzcas esto. O sea, no produzcas testosterona. O sea, no le puedes decir eso. De que está, está. Pero entonces, el hombre le gusta sentirse admirado. Sí. Reconocir. Es requerimiento, no es gusto. Bueno, es requerimiento. En el caso de la biología, el hombre se rige por el significado. El significado es el reconocimiento. Todos ocupamos reconocimiento. Las mujeres también, ¿no? Pero en el caso del hombre es el punto débil. El reconocimiento para el hombre es su punto más débil. Yo, a lo que voy, y no es guerra, es simplemente, gánatelo, como decía uno de los personajes de los policías, ganémonos el reconocimiento. Y es que sí, Amelia. ¿Cómo vas a reconocer? ¿Cómo vas a admirar? Y no hablo, yo soy soltera, pero ¿cómo lo veo, no? A un hombre que no cumple, no sé, con la pensión alimenticia, que llega alcoholizado, que golpea a la mujer? Y que tienes otras tres, cuatro, que son sus únicas mujeres, y entonces ya no fuiste la única. Tendrás la testosterona a tope, pero ¿cómo lo admiras? No, no, es correcto. Y a lo vez también. No hay una obligación, ¿sabes? O sea, de hacer ese reconocimiento. Estaría padre para que la jaleja se vive bien. Hay que dejar muy claro que cuando hablamos de hormonas, hablamos de química corporal. Sí. Entonces, la química corporal es esto. O sea, realmente la química corporal hace que cuando un hombre recibe un reconocimiento positivo, algo, realmente existe una química corporal que le genera dopamina, y esa dopamina lo hace sentir alegre, lo hace sentir placentero. Sí. Es decir, decir, ah, ya la hice, ya la armé, pues, en la vida. Ajá. En el caso de la mujer, la conexión también genera un tipo de neurotransmisor que también le provoca el sentirse amada, ¿no? Cuando ella sabe que sí le están amando, cuando una mujer ve, porque sí hay hombres que se han dedicado a ellas, que se han dedicado a cuidarlas, que se han dedicado a respetarlas, o sea, ella quiere ser ejecutiva y hay hombres que han dejado que ellas, no han dejado, sino más bien. Bueno, también no nos dejan, nos lo ganamos. No se han metido, sí, perdón. No, sí. Usted, 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 usted. ¿Ya ven por qué es mi verdad? Héctor, Héctor, espérate. Yo aquí de referir. O sea, se han comportado a la altura. Eso es lo que quiero dar a entender. Sí. Realmente usé un mal término, pero en realidad es que en esta parte del rol hoy han cambiado demasiadas cosas. Sí. Y nos enfrentamos a generaciones que han chocado así de frente con una nueva dinámica de roles. Y tenemos que aprender. Así es, o sea, yo hoy le decía a mi mujer, realmente yo reconozco que soy disfuncional en la familia, o sea, yo no fui educado ni me fue enseñado el que lavar o sacudir o trapear o cosas por el estilo estuvieran dentro. Eso era para tus hermanos. Dentro de mi rol. Está mal, sí, yo reconozco que eso está mal, es un hueco que existe en mí. Hoy me doy cuenta de eso. Y que. O sea, sin embargo. Bueno, quienes se dan cuenta también vale la pena el que haya esa plática y pues pueda haber un cambio. Pero si hay un choque. Ah, claro. O sea, honestamente sí hay un choque. Sí, casi, casi que no me vea mi mamá que estoy ayudando a mi esposa. Sí, que me van a decir. Me desea. Y también a la inversa, ¿cómo vas a decirle a tu esposa que es la mujer más hermosa y que sin ella no podrías vivir si te la encuentras con la mascarilla de aguacate todo el día? Entonces, las dos partes tendríamos que buscar la admiración. Pienso que una cuestión de rol es este equilibrio entre el rol masculino y femenino. Es un equilibrio, nada más. Y ese equilibrio sí es educable. O sea, sí puedo llegar a lavar los trastes, ¿no? Ayer lo hice. Claro, no te pasa nada. O milagro, o milagro. Pues lavaste trastes. Es el primer día de toda tu vida. Sí, sí, el primer día del resto de mi vida, ¿no? Exacto. No, no, en realidad, yo sí me pongo de los guantes, yo no soporto eso. El contacto. Las manos sucias. Entonces, bueno, ya entendí que si me pongo guantes para mí es... No pasa nada. Ajá, ya, me quito esta idea que tengo. Y eres tan hombre como antier. Claro. Yo sí me siento igual. A un hombre por lavar los trastes. Sí, o a las mujeres ejecutivas que mencionabas hace rato en el corte. No, sí. ¿Cuántas mujeres siguen siendo sensibles? Maravilloso, porque algo que platicábamos en el corte, amigos y amigas, es que la mujer ha tenido esta capacidad por su oxitocina de meterse en el mundo del hombre. Y ha sido capaz realmente de adoptar figuras o roles masculinos que le permitan dirigir a una organización, por ejemplo, que le permitan dirigir un ejército. O sea, en realidad, la mujer ha sido muy hábil para meterse en el rol masculino y el hombre no hemos sido totalmente hábiles para disminuir esta testosterona, educarnos y meternos en el rol de qué estará sintiendo ella. Porque de entrada, nos cuesta mucho trabajo decir qué estoy sintiendo yo hoy. No fuimos entrenados a reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos. Estas nuevas generaciones, los chavos que hoy están en universidad y los que van hacia abajo, en realidad sí fueron educados más a decir, me siento triste. Me siento feliz o me siento, no sé cómo, a su sentimiento, a lo que están enfrentando. Antes no era así. Antes tú no podías decir. El hombre no llora. Era mal visto. No, no, claro que no. Ni siquiera lo podías pensar. Cuidado de llorar. O sea, porque te cambiaban de rol, ¿no? O sea, así era. Pero es una cuestión de rol. El rol es educable. Esta guerra se acaba cuando entendemos que ambos nos podemos educar. Tú educarte a descubrir qué es lo que yo estoy clasificando y cómo. Claro. Y cómo requiero momentos para descansar y llegar a la casa y no recibir el barullo de tu hijo hizo esto y ya se acabó tal cosa. No, no, sino, a ver, te voy a dar 10 minutos, cámbiate en la cámara y después de esos 10 minutos lo vas a tener en la palma de tu mano porque ya se desenfocó. Y este tiempo es importante también para que él también se dé cuenta de cómo vivió ella su día, cómo es que está viviendo en su empresa, qué es lo que está enfrentando y hacer el sentimiento como varón de poder hacer, el ponerme en los zapatos de ella y poderla realmente valorar en sus emociones. Entendido, muy bien. Entonces, ahí es a donde nos... Paz, hermano lobo. O sea, si se puede acabar bien. Te dejo que me des la paz. Te permito que salgas a trabajar y te saco los domingos. Por si no soy perro. Me saco el domingo con cadena o sin cadena. No, no, no. Es que hay frases que... ¿Tú qué opinas, Omarcito? Se queda así como niño regañado. Gracias. Nada que agradecer. La verdad es que... Siempre hay que haber venido en corte, lo juro. Sí, es que hay que hablar de estos temas. Y hay que educar a los hijos, a las nuevas generaciones. Sí, tanto hombres como mujeres requerimos una reeducación y los que ya tenemos nuestra edad, pues tenemos que hacer olvido y reaprendizaje. O sea, y volver a aprender. Para bien de la sociedad, para bien de la familia. Y de nuestras familias. Y de nuestras familias, claro. Nadie pierde y nadie gana. No, no estamos en competencia. No es guerra. No es ninguna competencia. Al final yo creo que gana la paz. Cuando existe armonía y paz es cuando ganamos todos. Así es. Cuatro, cuatro, dos. Cuarenta y cuatro, veintitrés, veintitrés, ochenta, veintitrés. Es nuestro número en fábrica del éxito para el WhatsApp. Cuarenta y cuatro, veintitrés, veintitrés, ochenta, veintitrés. Ahí nos puede mandar un mensaje y con muchísimo gusto le podemos enviar algún tipo de información o, por supuesto, algún texto que usted quisiera y que lo tengamos nosotros en disponibilidad en punto PDF. Es que tú además tienes tus cajitas muy bien hechas. Y yo no puedo decir cuatro, cuatro, veintitrés. Yo digo cuarenta y cuatro, no. Muy bien, gracias. Gracias porque es toda una enseñanza, la verdad. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Sara. Gracias, Ana. Vamos con nuestra siguiente invitada. Estilos, estilos en el vestir. Porque alguien tiene mucho éxito y otros no tanto. Si saben lo mismo y actúan igual, puede ser que tenga que ver con el estilo. Vamos con esta entrevista. Bye.